Empecemos por decir que tanto esta obra como las demás que veremos sin ser La Ilíada o La Odisea son fragmentos que se han ido encontrando y que se consideran escritos después de estas dos obras para, digamos, terminar de completar los hechos que ocurren en ellas. Hay muchísima especulación en cuanto a la autoría de esta obra, ya que es poco probable que Homero fuera su autor debido a varias contradicciones dentro de esta obra en contraste con las que él dejó. Aunque, claro, teniendo en cuenta que tampoco se tiene claro si Homero existió de verdad o si era el compendio de varios autores o simplemente la tradición oral del pueblo griego, todo es relativo. Como os comentaba, vamos a empezar por los cantos ciprios. ¿Por qué intuimos que no pueden haber sido escritos por Homero? Porque hay información que se contradice. El dato más extendido al respecto es el pasaje en el que se explica cómo Elena y París llegaron desde Esparta hasta Troya. En la Ilíada dice que el viaje fue movidito, mientras que aquí nos cuenta que fue la mar de tranquilos en apenas tres días. ¿Qué conservamos de esta obra? Fragmentos de otros autores en los que hablan de ella, en la constancia de que existió. Sin embargo, no se conserva nada de la obra en sí. Si tenemos en cuenta que tanto Ilíada como Odisea eran cantos tradicionales que habían pasado en tres generaciones, no es raro que haya ocurrido eso. Tened en cuenta que datan de más o menos el siglo VI a VIII a.C., por lo que no se estilaba tanto eso de transcribir lo que se iba cantando en las fiestas. Por lo que es lógico que no tengamos constancia directa de esta obra. Esa es una posibilidad. La otra es simplemente que, a pesar de haber ejemplares por ahí, ninguno se ha conseguido conservar. Por ahora, que nunca se sabe lo que los arqueólogos pueden encontrar. Lo que sí sabemos, gracias a esos fragmentos, es que estaba compuesta por 11 libros en hexámetros dactílicos. Para los que no estáis acostumbrados a este lenguaje, eso quiere decir que estaba escrita en el tipo de verso... Gracias.